Pese a ser el cuarto goleador extranjero en la historia de Alianza Lima, Hernán Marcos no seguiría en el plantel para la temporada 2023, así supere al recordado y siempre elogiado Rosinaldo López. De acuerdo a recientes informaciones que se vienen manejando en diversos medios deportivos del país como Depor, Líbero y El Popular, el delantero argentino no contaría con la misma confianza por parte del Fondo Blanquiazul para la siguiente campaña, debido a su edad avanzada, ya que prefieren darle mayor vitalidad al equipo de cara a la Copa Libertadores y dejar en el olvido de una vez por todas los vergonzosos resultados del pasado. Por más que el pirata haya convertido 25 goles vistiendo la camiseta blanquiazul y que su nombre ya se encuentre en la rica historia de Alianza Lima, todo parece indicar que no será una razón suficiente para la renovación, por lo que la directiva íntima estaría analizando distintas opciones de fichajes para suplir dicha posición en el campo de juego, sin dejar de lado el agradecimiento a un tremendo atacante. Muchos aficionados tenían la ilusión que Hernán Barcos podía superar el récord del delantero brasileño Rosinaldo López, quien entre las temporadas del 90 y 92 anotó 38 tantos para los íntimos y se convirtió en el máximo goleador extranjero en Matute, pero no será así ya que el pirata tendría las maletas listas para un destino distinto. Obviamente hasta el momento no hay alguna confirmación oficial porque el cuadro blanquiazul se encuentra peleando el torneo clausura y no es un buen contexto para tocar estos temas, aunque en la interna del equipo y los medios deportivos más reconocidos del país ya vocean diversos cambios que en un principio protagonizarían los jugadores más veteranos del plantel. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Hernán Barcos debería quedarse en Alianza Lima para el 2023 o crees que ya cumplió un ciclo? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.